¿Qué es de un cuate? Dice Samuel García sobre su aparición en una Cybertruck. ¿Han escuchado hablar de la Cybertruck de Tesla? Pues resulta que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, la trajo a la ciudad en medio de mucha controversia. Resulta que ayer llegó a un evento oficial manejando esta camioneta futurista que está dando de qué hablar en todo México y Latinoamérica. El precio de esta Cybertruck oscila en los 1.9 millones de pesos, una cantidad nada despreciable. Y lo más llamativo es que Samuel García la presumió en sus redes sociales como el primer modelo de este tipo en todo México. Sí, así como lo escuchan según el gobernador, Monterrey es ahora la sede de esta camioneta tan exclusiva. En las fotos, la Cybertruck aparece frente a la Torre Administrativa Estatal, mientras que en otras dos se muestra al gobernador dentro del vehículo. Por estos hechos, fue que Samuel García fue interrogado por los periodistas acerca de la propiedad del automóvil y simplemente señaló que no era suyo, sino de un cuate. Al automóvil de Tesla le añadieron adhesivos con los colores del partido Movimiento Ciudadano, el emblema del gobierno de Nuevo León y las leyendas Guardias y Limpia León. Todo esto ocurrió durante el lanzamiento del operativo Guardianes de la Ciudad como parte de un programa destinado a la limpieza y rehabilitación de Monterrey y sus áreas suburbanas antes de la Copa Mundial FIFA 2026.